mexicanos espero que tengan un excelente viernes hoy veinticuatro de abril del año dos mil veinte el doctor Hugo López Gatell de una triste noticia yo creo que la gente no ha entendido la necesidad que tenemos todos de médicos y enfermeras no solo por el tema del coronavirus en general y que en esta etapa tres aunque el presidente pide le recomiendo esta canción anda escuchando muy buena por cierto es una película que vi en Netflix que se llama el rey deberían de checarla habla de la lealtad que debe de existir y de hablar con la verdad pero bueno el doctor Hugo López Gatell da una triste noticia a mí me parece algo extraordinario que tenga el valor de llegar hasta las últimas consecuencias inclusive aquí tenemos a la justicia en la ciudad de México haciéndose valer esto muchos no lo vieron porque apenas inició hoy lo comentó vamos a checarlo esto es rápido y vemos qué más ha pasado a nivel nacional de esto mismo porque parece que la gente no entiende vamos a escucharlo de la ciudad de México vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre la situación de COVID la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 en el mundo y en México me acompañan como en otras ocasiones el director general de epidemiología doctor José Luis Alomía bienvenido doctor Alomía y el doctor Ricardo Cortés director general de promoción de la salud bienvenido doctor hoy quisiéramos empezar con una noticia que consideramos muy importante y es la siguiente hemos estado denunciando en esta audiencia pública una situación que nos parece extremadamente preocupante absolutamente inaceptable de agresiones al personal de salud en particular a personal de enfermería esta se acompaña además de distintos actos de discriminación y rechazo que ha ocurrido por ejemplo en rutas de transporte en donde se les niega el acceso a algunos compañeras y compañeros de trabajo del sector salud en distintas entidades federativas todo esto es hasta cierto punto inexplicable es sorprendente es difícil de considerar que alguien se le pueda ocurrir agredir a una persona cualquier persona que sea pero desde luego que esto esté relacionado con el grave problema de salud que estamos enfrentando en todo el mundo con esta pandemia y que precisamente las personas que tienen la mejor posibilidad y la mejor intención de ayudar que son las y los trabajadores de la salud que están en el primer frente de respuesta sean agredidas y agredidos por el hecho de ser trabajadoras y trabajadores de la salud pero tenemos una noticia que es importante destacar que el pasado día 17 de abril fue agredida una compañera enfermera en una zona del norte de la ciudad y ella fue en particular agredida de una manera desde luego brutal absurdamente brutal y agresiva y sufrió lesiones importantes afortunadamente está fuera de peligro pero tiene algunas lesiones pero hoy sabemos que los agresores un hombre y una mujer fueron detenidos y han sido puestos a disposición de las autoridades del ministerio público y tenemos un vídeo donde la propia fiscal general de la ciudad de méxico nos comenta al respecto por favor la maestra fiscal de la ciudad méxico muy buenas tardes a todos y a todas saludo de manera especial al subsecretario lópez gatel a todas las autoridades del sector salud y a su gobierno de robledo con quien estaba en comunicación debido a los ataques suscitados contra miembros del personal de salud en esta ciudad de méxico les comunico que después de conocer la noticia de la altera agresión que recibió la enfermera del inps francia registrada en la alcaldía gustavo madero el pasado 17 de abril iniciamos una carpeta de investigación con la finalidad de ejercer acción penal en contra de los presuntos responsables del resultado de nuestras investigaciones la fiscalía general de justicia de la ciudad de méxico solicitó y obtuvo órdenes de aprehensión contra un hombre y una mujer por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de en contra del personal médico que lucha por preservar la salud y la vida de todas y todos nosotros nada lo justifica quiero dejar claro que el personal médico que no habrá impunidad ni tolerancia alguna para este tipo de actos la fiscalía actuará de manera implacable inmediata y con todo el rigor de la ley contra quien atente contra la integridad del personal de salud debemos unirnos para apoyar y proteger a todas las personas que dedican su vida al cuidado de nuestros enfermos a nuestros profesionales que luchan contra una pandemia donde todos somos vulnerables el gobierno de la ciudad y la fiscalía estaremos atentos seguimos atendiendo todas las denuncias a través de nuestras agencias o por internet a través de la agencia de denuncia digital muchísimas gracias pues eso es muchas gracias señora procuradora señora fiscal general de justicia maestra Ernestina Godoy Ramos por la pronta resolución del acto de procuración de justicia y esperamos sentidamente los miembros del sector salud y supongo toda la sociedad que se haga una procuración y en su momento impartición de justicia como corresponde a las leyes y que estos actos sean correctamente sancionados conforme corresponda en cada situación y ojalá que en toda la república se tengan los mismos criterios de una pronta una expedita procuración e impartición de justicia y que esto sirva para que en toda la sociedad todas las personas que pudieran tener una conducta delictiva presuntamente delictiva como es esta sepan que esto no se puede tolerar bastante serio el doctor Hugo López-Gatell bastante serio y fue lo primero que se presentó no hablaron primero del tema de los números como han subido se habló de la procuración de justicia y de que esto no se debe de repetir porque lamentablemente está en vez de disminuir aumenta 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 o sea no puede ser posible docenas de trabajadores médicos han sido atacados inclusive olvídense únicamente del tema de de los ataques estamos hablando de que no los dejan subir al taxi no los quieren ni siquiera el Uber inclusive las combis los camiones cómo puede ser esto es inexplicable que la gente que nos está salvando aunque sea su trabajo porque hay unos ignorantes es que su trabajo capechaneando la verdad no debería ser su trabajo así porque literal entran en fase 3 y la y los insumos no llegan llámese porque sea culpa de los gobernadores o no la cosa es que están trabajando sin la seguridad y lo están haciendo por ti por mí por todos y aún así les pagas de esta manera o sea todavía se sacrifican y la gente en vez de tenerlos como héroes los trata así qué clase de monstruo tienes que ser para que no te entre tu cabeza lo que están haciendo los médicos y enfermeras en el país qué clase de persona tienes que ser alguien muy estúpido o muy ignorante literal por cierto esto le escribieron un niño al doctor hugo lópez la gatel un niño chico pequeño nueve años miren gatel covid quédense en casa y le pone ahí dos con gel antibacterial y esto qué puedo decirles al final todos nosotros necesitamos un héroe qué mejor que de niño veas a alguien como el doctor hugo lópez gatel yo sé que está batman superman de hecho a mí una de las cosas que más este me gustaban de chico eran los caballeros del zodiaco transformer pero tener alguien como el doctor hugo lópez gatel habla del extraordinario trabajo que está haciendo en méxico y de cómo los niños lo ven como un superhéroe de hecho hay una invitación para los niños pregúntale al doctor hugo lópez gatel el 30 de abril día del niño este sábado y domingo sábado 25 y domingo 26 manda un video un dibujo y podrás preguntarle al doctor hugo lópez gatel presentarte con él con tu sana distancia y habrán ganadores para este 30 de abril que puedan estar allí es muy bonito yo creo que lo que se está haciendo por parte del gobierno federal en atender a los niños también que son los que ahorita están más inquietos porque uno como adulto bueno no salir si es difícil pero imagínese un niño que anda así en la época que quieres correr ver a tus amigos no hacerlo durante tanto tiempo por más caricaturas o le pongas la tablet o el celular llega un punto en que se desesperan les entra ansiedad y señores tenganles paciencia es normal para ellos sentirse atrapados es bonito que el gobierno pues por lo menos desde un poco de de alegrías en ese sentido y me da mucho gusto que haya personitas que nos dan una lección ellos los ven como héroes aunque otros los vean como focos de infección están bien locos señores uno nunca sabe la vida da muchas vueltas la vida te da sorpresas sorpresas te da la vida no sabes cuándo vas a necesitar de un médico de una enfermera respétalos respétalos que pasa un excelente fin de semana yo soy capechaneando noticias y te invito a ver mis otros vídeos